Yo conozco una calle de una gran ciudad Y en un jardín de agatías puedes escuchar el canto de las aves Y una bala laica, una luna, y una bala laica, un cantar Y su canción que huye del lugar, con pat y cada voz me llama sin cesar No sé si podrá encontrarme aquí en la ciudad Si otra vez su melodía volverá de nuevo a acariciarme Y una bala laica, una luna, y una bala laica, un cantar Y su canción que huye del lugar, con pat y cada voz me llama sin cesar Con tal fuego enemigo iba el batallón Y una voz decía por amor de Dios, ven otra vez conmigo Y una bala laica, una luna, y una bala laica, un cantar Y su canción que huye del lugar, con pat y cada voz me llama sin cesar Yo conozco una calle que mi amor está, me espera pero no sé cómo regresar Y una bala laica, una luna, y una bala laica, un cantar Y su canción que huye del lugar, con pat y cada voz me llama sin cesar Y su canción que huye del lugar, con pat y cada voz me llama sin cesar Y su canción que huye del lugar, con pat y cada voz me llama sin cesar